La felicidad de los niños al recibir los muebles escolares era evidente. Ellos saben que con estos implementos mejorará su proceso formativo. Son bonitos y debemos cuidarlos, señor gobernador, para que sea una buena institución y todo. Gracias a nuestro gobernador, muchas gracias por regalar a nuestro cupidre, que esto es de mucha ayuda para nosotros. Los muebles escolares se entregaron a los corregimientos de Valencia de Jesús, María Angola, Aguas Blanca y Los Venados, hasta donde llegó el gobierno de la Prosperidad Salvo a mejorar la calidad educativa. Con esta entrega son 50.000 unidades de mobiliario que se hace llegar a las instituciones educativas del departamento del Cesar, con el fin de que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes en el departamento del Cesar, encuentren en la institución educativa las mejores garantías y se encuentre la mayor cobertura a los estudiantes y que no haya excusa porque no hay un pupitre, porque no hay un escritorio para el docente, para que ellos puedan acceder a las instituciones educativas. En total, se entregaron 545 muebles escolares para llegar a la meta de 50.000 mobiliarios, con los que el gobernador Monsalvo refuerza un sector en el que haya adelantado grandes inversiones. El mensaje del gobernador siempre lo ha dicho, es que ningún niño, niña, joven, adolescente se quede por fuera del colegio, que venga a estudiar y es por eso que con todas estas ayudas, con todas estas entregas, fortalecemos que nuestros estudiantes puedan lograr mañana un mejor futuro y una excelente calidad educativa. El mandatario ha insistido en que la educación es un derecho fundamental y que entre todos se debe procurar que los niños vayan al colegio.